...de mucho interés, ¿no es cierto? No hay muchas oportunidades de ver un conjunto de híbridos y variedades en la zona de producción de uno. La verdad que el ensayo lo vi muy prolijo, muy bien, muy encuadrado dentro de lo que es la normal de producción de la zona, ¿no es cierto? La media de producción. Entonces, bueno, me resulta muy útil este ensayo, genera datos locales desde hace unos cuantos años y es importante porque, digamos, si bien no puede tomar datos regionales, REXO, distinto ensayo y demás, en este sabemos, digamos, que se genera en la zona, de que intervienen los materiales de distintas empresas, de que se hace, digamos, sin ningún sesgo, o sea, lo que sale en el informe es lo que pasó en el campo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es muy importante, ¿no? La verdad que no nos molesta, nos sirve a nosotros como dato para elegir, no sé, una variedad y como información para todo. Muchas veces otros productores por ahí no lo pueden hacer porque contratan a alguien para sembrar y eso, y bueno, es molesto para el que va a hacer el trabajo tener que destinar por ahí un día casi para sembrar un ensayo y eso, y bueno, lleva un poquito más de tiempo, pero no tenemos problema en hacerlo y es información que nos sirve a nosotros y a todos. Creo que en las hojas de primera vamos a andar en rindes normales, en maíz también, en las hojas de segunda está complicada ahora porque está faltando el agua, en diciembre tuvimos unos 20 días complicados, principio de diciembre, que en esta zona particularmente no recibimos agua o lluvias buenas, que sí pasó en otros lugares del partido, pero bueno, creo que los rindes van a ser normales o buenos, y falta por ver las hojas de segunda, a ver si llueve la semana que viene, qué va a pasar, ahora están bastante complicadas con la falta de agua. Bueno, desde el punto de vista climático, fue un año, lo que es dos, 2019, el segundo semestre del 2019, por ahí con restricciones desde el punto de vista de lluvias, no es cierto, pero más o menos acompañó a los cultivos y se implantaron bien, de hecho, soja de primera, maíz temprano, están bien en la zona, yo creo que van a alcanzar rendimientos aceptables, buenos, no es cierto, y después, bueno, en lo que es ya la parte 2020, a partir de febrero, se establece una falta de agua que le está afectando muy severamente a soja de segunda, con situaciones variables, digamos, yo hago algo de producción en una zona como Napa, acá en Roja, en donde la verdad que están bien todavía, y hago algo de producción de soja de segunda en zonas de pergamino sin Napa, en donde ya hay lugares de lote que está perdido, un porcentaje, no es cierto, pero conozco de amigos vecinos que tienen lotes, digamos, perdidos. Así que, bueno, creo que es el cultivo principalmente afectado, digamos, va a ser la soja de segunda. Puntualmente, después hubo algunos casos de piedra y granizos. En mi caso, lo que hago producción en Rojas, digamos, hubo una zona de piedra, que fue una franja angosta, que arrancó allá por, más o menos, por el cruce de ruta 30 y 188, y se fue hacia el este, hacia el partido de Salto. Bueno, puntualmente fue 100% de daño a fin de noviembre. Esa es la noticia mala, digamos, el consuelo es que la fecha fue una buena fecha, se pudo resembrar inmediatamente, y hoy los cultivos están normales, con potencial, más allá, digamos, de que el costo, digamos, se incrementó o se duplicó, ¿no es cierto? Y, bueno, después, bueno, de lo que yo conozco y trabajo, también Pergamino tuvo alguna de esas situaciones, ¿no es cierto?, zonas puntuales de piedra con daños muy significativos.